Entonces, el llamado es a no tener miedo, a participar, a ir a votar. Solo así vamos a poder llevar a cabo la transformación del país con democracia. ¿Por qué se arruinó México? Por la falta de democracia. ¿Por qué imperaba la corrupción? Por la falta de democracia. Porque no elegía libremente el pueblo, elegían los potentados. Se llegó al extremo de imponer candidatos con la influencia de los medios de comunicación. Candidatos grises que se convirtieron en hombres de fama y prestigio por campañas publicitarias. Se les introdujo al mercado como se introduce un producto chatarra, como si se tratara de un detergente. Y miren los resultados, el daño que causaron. Entonces, no debe de aceptarse la manipulación y seguir actuando como hasta ahora. El pueblo de México está dando una lección al mundo. Es de los pueblos más conscientes del mundo. Nunca en la historia había habido tanta gente consciente como ahora. Ni en la independencia, ni en la reforma, ni en la revolución. 20 minutos después. Pero lo de ahora es único, excepcional, inédito. Son millones de ciudadanos conscientes. 30, 40, 50 millones de mexicanos conscientes. Estoy hablando de una vanguardia. Sigue habiendo, como en todos los países del mundo y como ha sucedido siempre, una franja de la población despolitizada. Además, es su derecho. Pero ahora es mucho más el número de ciudadanos conscientes. Entonces, yo sí espero que el domingo sea toda una fiesta cívica y vamos a celebrar. No quién gana, quién pierde. Vamos a celebrar el ejercicio democrático. El que de manera libre se lleven a cabo las elecciones en paz. Un ejemplo de civismo del pueblo de México.